Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos una más al canal y buenos señores, el día de hoy les traigo un nuevo video y en este caso les traigo los futbolistas más criticados de la selección argentina son jugadores que la gente mucho no los quiere por alguna cosa o por otra así que vengo a traerles este top, obviamente si les gusta no olviden apoyarlo con un super like suscribirse, dejar un comentario sobre alguna idea de video que les gustaría ver sobre alguna opinión del video, muy importante también que comenten algo así que nada, ahora sí, empezamos con este video el primer jugador de esta lista, Juan Sebastián Berón, ya sabemos por qué es criticado en el momento el jugador del Manchester United fue acusado de jugar mal a propósito contra Inglaterra en un partido con la Celeste y Blanca después de eso quedó manchadísimo para siempre a nivel de selección porque a nivel clubes tuvo una carrera muy muy buena pero la brujita nunca se pudo sacar esa mancha de ser acusado de vendepatria de haber jugado para atrás contra Inglaterra el segundo jugador de esta lista es Gonzalo, el Pipita y Guaim hizo 31 goles en 75 partidos muy buenos números para un delantero a nivel selecciones pero, pero, pero a pesar de que algunos de estos goles fueron muy muy importantes siempre va a ser recordado por los goles cerrados contra Chile y contra Alemania en las finales si los hubiesen metido, la verdad que el pobre Pipa hoy sería un héroe nacional pero lamentablemente los cerró todos así que pobre Pipa lamentablemente es criticado para mí igualmente en cierta forma injustamente aunque es verdad que errar tantos goles en tantos partidos importantes es para criticarlo pero hizo goles importantes y tuvo un buen paso por la selección argentina salvo en la final, en la final la verdad que una mancha enorme la del Pipa y Guaim pasamos ahora con el tercer jugador que es Lucas Biglia un jugador que nunca, nunca, nunca estuvo a la altura pero siempre era convocado el verdadero amigo de Messi le puse en este video porque no se entiende como lo convocaban siempre y siempre jugaba mal o sea, nunca destacaba, nunca hacía algo bien impresionante y también es lindo recordar que cuando el Papu me lo lesionó creo que festejó toda la Argentina porque se suponía que no iba a ir al Mundial del 2018 igualmente si no me equivoco terminó yendo pero bueno en el momento que lo había lesionado estaba todo el mundo contento pasamos ahora con el cuarto jugador que es la joya eterna estoy hablando de Pablo Diuala ya tiene 27 años y todavía no tuvo un partido decente con la selección argentina hasta en un momento llegó a decir que era difícil jugar con Messi la verdad que lo dio a la catastrófico el paso que está teniendo por la selección pero bueno vamos a ver si levanta un poquito todavía tiene algo para dar porque ya tiene 27 años no es que tiene 24 es un pibe ya está más cerca de los 30 que de los 20 o sea es un jugador que si bien está por así decirlo en su mejor momento ya tiene que empezar a demostrar porque si no, no sé cuando tiene pensado jugar con la selección y ahora por último el quinto jugador que les traigo es el Fideo Di María que este en mi opinión está criticado injustamente porque Angelito Di María hubo muchos muchos partidos que la rompió o sea jugó muy bien partido por ejemplo el mítico contra Suiza que mete el gol después tuvo también otros partidos muy buenos a nivel de de jugar bien pero creo que el de Suiza fue el mejor bueno contra Francia ni hablar contra Francia en el mundial 2018 creo que fue el mejorcito así que Di María es un jugador que dentro de todo jugó más o menos bien siempre no tuvo rendimientos malos pero siempre se lo putea porque se lesionaba en todos los campeonatos mundial copa américa podías poner un intercountry y se te lesionaba igual para el final el Fideo también le pasó eso en clubes en donde estuvo por ejemplo en Real Madrid también se lesionaba bastante fue uno de sus problemas a lo largo de su carrera lamentablemente pero bueno creo que es un jugador que dejó una buena imagen en la selección más allá de bueno que las lesiones no le dejaron jugar creo que ninguna final así que nada señores hasta acá el video del día de hoy no es un video excesivamente largo me gusta informarles un poquito tampoco quiero robarles dos horas para contarles un par de datos que tampoco son súper importantes para su vida así que espero que les haya gustado si es así obviamente no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en la próxima chau chau